Cuando juega Uruguay cantamos el himno En Copa del Mundo, en la Copa América Eliminatorias, confederaciones, en el repechaje Cuando hay fecha FIFA, el mundial sube en que La SU-17, la SU-Prenatal Bienvenido Don Fernan, bienvenido Don Fernan Sea usted muy bienvenido por el pueblo con un pan ¿Un pan? Y si usted quiere son dos pan Pan, pan Palpitan luces y serpentinas Culmina el último ensayo, da comienzo el carnaval Peregrino de un siglo de fantasía Debordado de alegría, comienzan a presajear